hola chicos bienvenidos a starfield y pues el día de hoy estamos por acá estábamos pasando justamente a centauri arsenal comprándonos una ermita con los créditos que nos dieron en la primera misión que vieron el día de ayer y pues que nos hemos comprado dan y mira te muestro chicos nos hemos comprado esta esta parece una victor parece usted dice fusil de casa vieja tierra pero creo que esto parece como una victor no sé se me hace muy peculiar tiene muy buena mira y usa munición de 9 x 39 milímetros y bueno tiene muy bueno dice que para casa esta es la que he comprado las otras tengo que venderla hay otra que vi que está bastante cheta amigos que es esta arma pérense pero ya me quedé sin crédito la fidelidad a la marca seguro que encontramos algo voy a mostrarles pérense para ver esta arma está loco está creo que es la más si está que trae silenciador y este también me gusta que también trae silenciador para sigilo me gusta hacer misiones me gusta trabajar mucho en sigilo cuando tengo armas pero esta sí me gusta esta dice que fusil de rareza inusual amigos cuesta cuesta más o menos bastante a le puedo vender espérate espérate que le puedo vender con la culo puedo vender a ver armas quiero vender esta cuanto me das por esta silenciador vender a ver te vendo esta te vendo esta ya que paga un poquito te vendo una y te vendo una de estas vale poder no me dio casi nada loco no me dio casi nada munición de que poquito pagan acá web no me gané pero ni mil por todo ese poco de armas lo que la venden en 2000 están ganando un huevo para la misión vamos a hoy vamos a continuar con las misiones principales solamente quería pues una pequeña arma a ver tenemos que irnos por allá no vámonos me dieron esta mochila esta mochila propulsora pero no propulsa nada gente según lo que me comentaban es que tengo que subir las habilidades para para ver esta estabilidad esta que está acá esta está ahora puedes utilizar mochila propulsora claro no la tengo necesito un punto necesito un punto para poder utilizarla bueno ni modo vámonos poder me baja súper rápido me baja súper rápido la no puedo correr loco y corro ahí ahí caminando rápido que no hagas tonterías con la mochila propulsora vaga que voy a hacer si no funciona esta mochila propulsora no puedo propulsarme como yo quiero todavía no la puedo utilizar así que bueno mientras tanto vámonos a la esta barrita del reloj y misión pensé que se podía cambiar pero no se cambia no sé cómo vale espero que las dependencias disponibles sean de su agrado vámonos vamos a hablar con sara si que ocurre estamos nos ponemos manos a la obra o aún no hay algo más o no vámonos ahora estoy listo vamos a ponernos a investigar a la vieja usanta los artefactos son relativamente ignartes una vez extraídos de la roca lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son he avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal normalmente hay mucho ruido pero una ayudita de la vanguardia de las teo suena prometedor vale reconozco que el conocimiento de primera misión bien una oportunidad que debe saber más sobre las colonias unidas los operativos nunca salen cómodos deberían la vigilancia de la ucu una fuerza voluntaria que ayuda a proteger los límites de las colonias unidas siempre andan buscando reclutas muchos veteranos retirados y profesionales peligrosos se mezclan con gente a media jornada que lleva un triste cañón láser soldado a la nave mi contacto trabaja en la oficina de reclutamiento así que sabe a lo que se enfrentan los voluntarios yo me sentía igual cuando empecé hay cierta electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo pero eso no es todo quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas y que descubras más sobre nosotros y si quiero aprender más porque estoy muy noob seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto o nos quedemos sin pistas que seguir vale ahora quedará fijado a tus seguidores estéticos van entendido tú y yo hasta conseguir ese artefacto habrá que ir al tank veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia donde trabaja mi contacto escucha me da igual lo que fueras en el pasado o lo que hagas cuando estés fuera siempre que no traigas a los guardias de las cú a nuestra puerta ya cada miembro de constelación actúa por cuenta propia entendido entendido bien vamos a dar una vuelta por nueva atlántida te parece vale vale por cierto chicos me comentaban que justamente acá adentro hay un traje mucho mejor que el mío espérate espérate tú sara 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 ven espérame espérame que un momento no no espérame que un momento espérate creo que es por acá sí sí alguien me dijo que acá en el su laboratorio farmacéutico a ver aceite de serpiente aquí están a vales y aquí están todas las mesas de trabajo para elaborar cosas mesas de trabajo de armas en el suelo vale pero lo que me dijeron chicos es mesa de trabajo traje especial mochila propulsora se puede mejorar aspecto 2 mochila propulsora básica diseño esto lo que es esto lo vamos a ver después ahorita no me quiero meter con temas de mesa de trabajo quiero ver por acá porque me dijeron que por acá había un traje que era mucho mejor que el que tenemos por acá no por acá a este debe ser este traje está cerrado pero que si lo miro por acá por la a ver abrir acá vale tengo esto tengo el traje y tengo esto si lo agarré vale vale este es un para ver dónde está el traje ya lo tenemos y si este no traje de minería veterinario en combate reduce el daño que infligen los enemigos humanos un 15 por ciento coño coño 136 de energía este me da más energía este lo voy a agarrar traje de minería veterano traje de minería usted no sabía que estaba acá pero claro este es mucho mejor te da más energía te da muchas cosas más vale tener valor 35 mil 400 y este 30 3 mil 400 este si vale vale entonces tenemos ya esto tenemos el casco vale y tendríamos ya la esta es la mochila que nos dieron acá pero esta mochila es mejor si aparte de eso tenemos un montón de mochilas ya y vámonos joder teo pues ya tenemos un traje macho no digamos macheto pero si mucho mejor que el que teníamos antes ahora si podemos irnos ahora si Sara vámonos y aquí en adelante somos un equipo venga vamos claro voy detrás de ti vámonos Sara ahora si ya podemos irnos vamos a la misión joder la energía será para que para cuando corra o algo así hostia se ve guapo el traje loco no se ve tan mal es por allá no sigue por acá o por acá creo que es no me acuerdo muy bien creo que es por acá yo me voy por todo el bosque así para cortar camino si es allá si le doy correr hostia corre pero cuanto dura para bajar la energía la estamina a no se dura un huevo loco hostia corre bastante me alegro de verte quien es tu colega esperemos que la nueva incorporación de constelación pensaba hacer algunos preparativos con que exploración espacial has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia ayudar a las colonias unidas ganarte unos créditos conseguir la ciudadanía quizás más tarde antes teníamos que entender un asunto me encantaría unirme a la vanguardia excelente habrá que hacer algo de papeleo una orientación sobre las CU aprobar un examen y completar una misión de prueba tenemos que comprobar que podrás apañártelas ahí fuera hazlo bien y enseguida estarás ahí fuera manteniendo la paz recuerda John le necesito de vuelta en cuanto le hayas puesto ese modelito tan molón tranquila Sarah que no me olvido de ti ni de nuestros asuntos de después te lo prometo lo primero es lo primero vea ¿tienes alguna duda? tenemos que tratar un asunto de constelación cierto estaba tan nervioso por alistarte que casi se me olvida tranquilo tigre pues no vamos John oigámoslo antes de que trates de convencerle de que se una a los marines muy bien esto es lo que tengo un voluntario de la vanguardia llamado Moala ayuda a patrullar el viejo barrio sol, marte, neptuno ya sabéis Moala ¿el sistema de sol? ¿a qué almirante tocó las narices para acabar ahí? nació y se crió en marte tampoco hay mucha gente a la que le importe se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros coincide con la descripción que me dio Sarah hablaremos con el seguro y le podemos hacer una buena oferta el sistema de sol tiene muchos planetas pero un veterano como Moala pasará a menudo por Sidonia te refieres a los bares ¿verdad John? eh no pasa nada por despejarse entre patrullas muchas gracias lo que sea por Sarah las CEU siempre se ocupan de los suyos hasta de sus hijos pródigos hermano ¿ahora Sarah? hace mucho que no voy a marte hasta otra vamos a marte pues vámonos a marte Sarah espérate que tenemos que ir acá abajo tenemos que tomar el poder tenemos que irnos a marte nos vamos a marte a la tierra que pasaría con la tierra la tierra no existe nuestro sistema justamente donde vivimos hoy día nuestro sistema solar a ver puedo teletransportarme creo eh frontier no puedo hacer frontier viajar rápidamente hasta la ubicación si ah si puedo para no estar caminando hasta allá ahora que a despegar pues a los ruidos de viaje por el sistema interplanetario centaurunión joder que guapo a ver aquí no es este es otro sistema solar pero este no es no hay muchos planetas este en el que estamos aquí otro sistema rasgo cero hay que explorar todos estos map o sea hay miles hay mil planetas loco y todo tenemos que explorarlo este el sol este es el de nosotros saltar perfecto fuimos preparándonos preparándonos para saltar está entrando el espacio de las colonias unidas mantenga el rumbo y prepárese para un escáner otro escáner más todo listo te damos la bienvenida a Marte a bienvenidos a Marte a ver esta hay que escanearlo creo yo escanear vale tiene agua tiene cloro tiene plomo y tiene cloros clorosilanos que chuches era eso nosotros vamos acá aterrizar acá perfecto aterrizamos la nave poderosa vamos a estar aterrizando en Marte en Sidioni se encuentran partes muy poder el planeta rojo el planeta rojo salir directamente vamos allá Sidonia 20 de XP pero todavía no subimos de nivel plomo plomo está lleno de plomo por todos lados loco loco ¿qué es lo que pasa? salvo varias en el motor gravitacional supongo que eso explica las caídas de tensión construir Sidonia bajo tierra fue una forma muy inteligente la ciudad del inhóspito paisaje marciano que las hagas se te ve guapo ese traje me pensaba que valía para entrar creo que es por acá no Marte está pleno 20 a Marte me dijeron los sueldos son tremendos para tremenda esta depresión tenemos cerveza fría y buen ambiente poco más se puede alguien en la vanguardia llamado Moara si conoces la ruta de patrulla podríamos dar con él habla con Trevo un compañero no puede hablar tu nombre lo dirá está escrito junto a tu nombre para ver pagar 2500 de Cristo está bien saldaré su deuda persuasión Sara Morgan deja la historia y admite que está mintiendo a ver a ver persuasión puede que necesite tu ayuda no deberías poner de precio intentas que me sienta culpable como si vivir en Sidonia no fuera bastante no es amigo tuyo no quieres que vaya a buscarle prometo que nadie se contará de lo que me has contado imagínatelo ahí solo intentando sacar pasta esto es mentira solo intento ganarme la vida sabes la última vez que vino ahora no paraba de vociferar sobre la señora cantaba canciones y esas cosas venus solo es un planeta no una ruta de patrulla entera pues es lo que hay vale está bien nos las apañaremos ve a venus vale vamos a venus ya estuvimos en marte ahora vamos a venus vamos a venus corre Sara yo creo que espérate no sé no espérate mucha madre con el escáner no de aquí no puedo desconocido hacer viajes ah si puedo hacer viajes con la para movilizarme un poco más rápido vámonos despegando de marte hacia venus y allá va allá va el avión vale espérate que ahora sí vamos acá y mostré recursos ya ya está el escáner vamos a venus viajar de venus el viaje el viaje barrio el viejo barrio será claro el viejo barrio porque vivíamos antes en no no borradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Nos volverán pedazos. Dudo que siempre que estén... No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Varun. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Vale. Hay que llegar hasta la baliza sin que nos ataquen. Exacto. A mínima potencia. Sin prisa. Cogemos los datos del satélite y nos vamos de un salto. Vale. Minimiza la energía de los sistemas de la nave para evitar detección. Los sistemas como las armas y los escudos más fáciles de detectar para lograr el máximo sigilo apaga los sistemas salvo uno o dos barras de motores mantente lo más lejos posible de las naves enemigas. Situación de aturricancia. 500 metros de la baliza satélite para poder activarla. Vale. Entonces, vamos a... Quitamos esta. Quitamos los escudos. Quitamos todo. Quitamos todo. Está todo desactivado. Espérate que faltó esta. Ya está. Poder, es que me confundo. Ya vamos. Oh, gran serpiente. Bendice esta comunión para que podamos seguir los pasos de Irán Barú. Quien saltó desde el sistema de sol hacia el más allá y tocó su magnificencia. A 3.000 metros. Descubrió la verdad, el amortajamiento, el abrazo eterno. Escudos desactivados. Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Tenemos una nave aquí a la derecha que está. Pero que no nos tenemos que irnos suavecito. Tenemos que irnos suavecito, papá. Para que no nos detecten. Salir del escáner. No. 2.000 metros. Y acercándonos. 1.700 metros y acercándonos. Examine el satélite. Agarra la energía para que no te detecten. Ya está toda ahorrada. Solamente hay dos rayitas nada más. Vale. Llegamos a los 500 metros. Justo ahora. Y ahora. Voy a reactivar. Ya. Ya sé que el lugar está totalmente desfantelado. Pero necesito piezas para hacer reparaciones de urgencia. Con suerte aún quedará alguna. Mal asunto. Abandonaron la tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo. Y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros. O sea que tenemos que ir para la luna. ¿No? A ver. Solimos de Venus. No creo que no lo escaneamos. Quiero escanear a Venus. Tenemos agua, níquel, plomo y cobalto. Vale. Vale. Muy bien. Entorno extremo. Vamos hacia allá. Vamos hacia la luna. No. Acá. Viajar. Viajar a la luna. Nos vamos en un viaje. Es interesteral. 3.000 millones de años luz. Vale. Aquí está. A ver. Ahí está. El arma. Aquí se fabricaron las... Veamos, Mora. El guardia está en ese artillerio. Ten las armas preparadas. A saber que nos encontramos merodeando por ahí. Ya. Puedes atacar casi todas las estaciones esterales. Del nave debe subir el bordo. Para ello deberás seleccionar la nave de Tujú y acercarte a ella. Lo suficiente como para que aparezca un aviso de atacar. Espera. Quiero explorar la luna. Quiero escanear la luna ahorita que estoy acá. Espera que tiene la luna. Uf. La luna está llena de hierro y de helio loco. Pero más hierro. Pero de hierro. De hierro de bastante hierro. Qué guapo. Ya vamos acá entonces. Voy a subir ya los escudos. Por si acaso. Vale. Misiles. Al máximo. Y potencia del motor. Más potencia por si acaso. El escudo al 3. Y... Escudo al 3. Y... Está al 3. Vale. Por si acaso. A ver, a ver, a ver. Qué hay que hacer acá. Vale. Atacar. O sea que en cualquier nave nos podemos meter nosotros y atacarla directamente desde adentro, loco. Si le llegamos de sigilo, ¿no? Es dar dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Ya ves. Créditos. Traje especial. Explorador. No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar. Desvalijan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino. Van más a su luna que la flota carmesí. Gente sin orden y conciencia se dedica a hurgar y a matar van a su poder. ¿Qué es esto? Traje de vuelo de mantenimiento. No. Una gorra. Y esto, ganzúa. Esta me sirve. Carrete de cable. Y... Tijeras. Paderno. Hay que llevarnos lo que se pueda, loco. Esta cinta de embalar, no sé para qué chuches se lo voy a ver. Se me asustó. Créditos. Paderno. ¿Qué es esto? Es por allá, ¿no? Bloqueada. Vale. Vamos a ver que no se vaya a poner la cosa chunga acá. Agua con gas. Traje de energía. Especialista. Banco especial de navegante. Casco especial del navegante. Vamos a ver este casco. ¿Quién sabe qué podemos conseguir por aquí? Todo bueno. Botiquín. Coge lo que puedas, ya que estamos. Vas a pagar. ¡Vivo a banido! ¡Cabeza! Vale. 10 de XP. ¡Vale! ¡Vale! Otro menos. ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No vale la pena morir así! ¡Joder! ¡Aquí están! ¡Justo aquí! ¿Ya murió? ¡Estar macheta loco! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! Cartucho láser Grandel Navegante mochila ¡Ven a por mí! ¡Te encontré! APM ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡No! 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 ¡Procuradme! ¡Vamos! ¡No acabaréis contigo! ¡No! ¡Y no se levante! ¡Pero le metimos duro ese! ¡Oye! ¡No! 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 que no se levanta ese ya está el otro ya está créditos cartucho de láser cartucho de láser grande no sé qué es eso lutear todo es que lutear un casco espacial hostia qué arma tiene ese cabrón loco puesto secreto vale botiquín bandeja de comida y este casco de seguridad de las a ver espérate que conseguí un pinche casco acá cheto a ver esta arma no la esta ya tenemos de esta espérate que conseguimos un pinche casco loco hostia loco ah no pero no tiene tantas cosas tiene baja mucho más que lo otro a pesar de que es legendario pero mira reduce el daño de infringe daño robótico al enemigo hacker 2 al máximo de atento automático que se puede acumular en hackear devolución 4 por ciento de probabilidad de devolver ataques un comparado este con este aéreo radiación pero la energía baja mucho 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 bajo pero está bueno y los trajes aéreo radiación vale me quedan de esta munición si no no hay mucha aéreo y de medic de medic barajas que por acá no hay nada cartucho y modificado hostia para ver esta arma a ver, a ver, a ver, a ver modificado con que? cubierta, tiradera, retrada bueno no es que sea tan mala pero tampoco es que es la hostia pero nos nos sirve por acá no? potenciador de oxígeno por acá no es, es por aquel lado loco por acá tampoco es, es por el otro lado puesto secreto no me estoy quedando en su basura estoy investigándolo a libre y de estar brandel no por acá munición abro fuego me han dado en el brandel Joder, pero... A nivel de 32. Necesito curarme. ¿Qué ha pasado? Cartucho láser. Vale, lo veo. Joder. ¿Quién me atacó? ¡Vamos! ¡Augetivo fijado! ¡Hora de aquí! ¡Hombre abatido! Esta arma pega duro, loco. Comprobado esta arma pega durísimo. Ver que hay por acá... Un montón de cosas por lootear, pero... Carpeta, cuaderno. Galletas saladas, barajas. Marco digital de mesa. Esta arma pega duro. ¿Dónde estaba esto, Sara? La ganzúa, perfecto. La ganzúa, perfecto. ¿Y esto? Bueno, por acá no es. Es... Por aquel lado. Es por allá. Aquí no le puedo disparar. Tapa de bandeja de comida. Deja, puede ser que mi que es más grande. ¡Chas! ¡Quítate de ir con el colegio! ¡Ah! 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 ¡Pues ese es! ¡Chas! ¡Ah! ¡Eres techiste! ¡Suscríbete! 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 No hay nada cheto, ¿no? Una escopeta o algo Joder, me estoy quedando sin bala, loco Joder, esto no hace nada de daño Uy, esto no hace nada de daño No hace esta mierda, loco ¿Has encontrado algo útil? Espérate que creo que sí, cargador ampliado, me dice por acá ¡Hostia, loco! Cargador ampliado potenciado, Orión ¿Qué es esto? Cañón largo de batería pequeña Javier Munición Munición Láser Joder 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 Justa, casi que me matan modificado, créditos y clic casco especial no hay nada bueno acá, créditos munición, créditos, munición créditos, munición ¿y ahora? ¿ahora será? ¿abajo no? ah vale, ahí abajo es al habla Mohara de la vanguardia pido perdón por hacer uso de propiedad de la SEU pero el astilleno está incertado he reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas pero hasta entonces, si me estáis escuchando animales que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches largaos mientras podáis nos vamos de aquí, ya está listo nos vamos de aquí, Sara a ver, estoy todo perdido, puedo salir de acá a Neptuno voy a Neptuno, ya, pero puedo salir o debo llegar hasta la nave no sé dónde carajos estoy a ver, a por allá perfecto manda por acá, pero está cerrado manda por ahí, pero está cerrado no hay otra entrada lo que va a hacer por arriba el señor por acá es manda por acá A ver... Por acá, ¿no? Cerritos... Por allá... Vale, perfecto... ¡Qué laberinto, compadres! ¡Qué laberinto! Ahora sí, vámonos... Miren esta arma, loco... ¡Qué judílar! ¡Miren esta arma! Cargador ampliado... Potenciador Orion Fusil Láser de Re... Subindustrial... ¡No mames! Cargador amplio duplica la capacidad de carga básica... Esa la vamos a poner... Justamente... Creo que acá, loco... En el 3... Está brutal esta arma... Tiene buena mira, ¿eh? Bueno, vámonos... Vámonos de viaje... Desacoplar... Se ve como tipo película, loco... De verdad, está brutal... Vale, ahora vamos a... Vámonos acá... A la nave... Vámonos... ¿A dónde vamos ahora? Allá no... A Netuno... Viajar hasta Netuno... Viajar hasta Netuno... Un viaje intergaláctico... Sistema Sol... Espera... ¿Ves eso? Hay una nave a la deriva... Ahí fuera... No hay tiempo de admirar el paisaje... Podría ser nuestro hombre... No creo... Pasa algo... Se están activando las armas de la nave... Prepárate... Vanguardia nave civil... Cambio... Si dejáis de dispararnos... Os responderemos gustosamente... No creo... Pero me haré a cerrar... Me vendría bien algo de ayuda... Si volamos esa nave... Nos lo cargamos... Y nos quedamos sin arte... Vamos a tener que abordar... Vea por los motores... Cuando falle... Será nuestra oportunidad... Está recuperando... Por favor... No creo... Esa nave... Cheita loco... A donde se fue... Ya está... Ya la veo... No creo... Ostras... Listo Casi todas las naves hostiles pueden abordar una vez desactivados sus motores Para ello debes volar cerca de la nave que no te extrañe si te ataca la tripulación de una nave Vale Vale, una vez que le dañamos sus motores y la nave queda intacta Podemos entrar dentro de la nave y invadirla por decirlo así Muy importante estos Muy muy importante este dato vale Voy con mi arma Está cargada 45 veces 50 de bala Creo que por acá no es Creo que es de este lado Me canto al enemigo Ha ido Joder Joder Tres tiros mueren loco Traje espacial Ya Otro traje espacial cheto La cabeza El poto Crítico Crítico Ah vale En la cabeza le podemos dar Le podemos tirar un crítico Constituyente de navegación Que es esto Mochila Casco espacial No me interesa el casco espacial ese La escarcha empieza a interferir con mis instrumentos La escarcha empieza a interferir con mis instrumentos A ver que diga este botiquín Vale Casco El viejo barrio Habla con Mora Ah este es Mora Mora Si señor Somos de la constelación del grupo de exploradores Tenemos que hablar Que? Todavía existe? Ah Solo lo conocía por historias Hablando de historias Nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla Entonces Sabéis que es esa cosa? Intenté colocarla en Sidonia Y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso No se lleva bien con los escáneres Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro No valdría nada Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Esta es la mejor en nuestra mano Eh Para mi un rescate bien vale una piedra rara del espacio Espero que averigüéis lo que es Coge el artefacto Mira donde está el artefacto Acá lo tiene de Artefacto beta Recoger Volvamos a la logia Nos vemos compa Fue un placer verte ayudado Al rescate de tu Por cierto que me dieron acá Que quiero ver que me explique Me dieron muy hostia Un traje Morado El click épica Resistencia reduce el daño cuerpo a cuerpo Un 15% Acrobático 50% de daño Por 50% Al daño por caída Y el loco Son trajes puro Mi dinero de combate Reduce el daño Que infligen los enemigos humanos A un 15% Este está más épico Loco Pero no es tan potente Como el que tenemos Ven las Si O sea si tiene cositas De más Que es esta la resistencia Al daño y tal Y el 50% de daño por caída Pero es que este sigue siendo Este sigue siendo el Booms Ah también veo un casco No Ah si el casco este Pero si lo comparamos Con el que cargamos puesto Bien lo reduce Un huevo loco Y Las mochilas Estas No tampoco Todo para vender Chicos Ojalá nos paguen Bastante Bastante Bien Loco Vámonos Actuendo De ingeniería Gris Eh Acá Bueno Creo que hemos terminado Con esta misión Es hora de volver A Centauri Vamos a acoplar De la nave O sea que Prácticamente Si podemos Correr con el riesgo De conseguir Cosas legendarias A medida Que vamos avanzando Con los combates Y tal Vamos a escanear Este Bondeado Dice Vale O sea que ya está Sondeado Neptuno Volver al menú Mostrar O sea que no se puede Aterrizar en Neptuno No hay recursos Vamos atrás A ver Ver a la galaxia Y nos vamos acá A Alpha Centauri Viajar hasta allá Salto Hay una gran diferencia 50 de XB Un punto De disponibilidad Disponible Ganamos un punto Bien Ganamos un punto Y eso lo vamos a utilizar Para lo de La mochila Creo que nos va a servir Para poder Manipular lo de la mochila Ha entrado en espacio De las colonias unidas Mantenga su curso Mientras buscamos contrabando Mientras buscamos contrabando No hay contrabando Muy bien Hemos terminado Puedes aterrizar En Nueva Atlántida Vale Nueva Atlántida Acá Aterrizar Creo que tocará ir a vender Todas las cosas Que recogimos Porque no pagan Un traje que vale 10.000 Que te lo venden Está valorado En 10.000 Tú lo revendes Y te pagan 800 Qué cagada Loco No vale la pena No vale la pena De verdad A su servicio Comandante Vuelve a la logia Añade 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 El artefacto Ahí está El artefacto Ha habido un pico de energía Pero ya está estable Aparece algo nuevo No Es lo mismo de antes Una descarga enorme de energía Al añadir el artefacto Y luego se armoniza Como si esperase a los demás No lo sabemos seguro Pero eso me parece a mí Necesitamos más De que completar Todos los artefactos Te damos la bienvenida A constelación Esta vez como miembro Láseres Liderazgo Botánica Esto no fue parte de esto Esperaba champán Vamos a hacer cosas grandes juntos Sarah Morgan Por cierto ¿Te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para constelación Y pienso vivirlo en persona Y también quiero tenerte a ti ahí fuera Eres eficiente Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas Hecho Sarah Salgamos de aquí otra vez Trabajo mejor por mi cuenta Muy bien Vamos a llevarnos a Sarah Muchas más de las que hablar En primer lugar Shankou ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar Se lo conoce como la palma de la mano También está el ojo Nuestra estación estelar Va siendo hora de que conozcas a Vladimir Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías Y por último Pero no menos importante Noel ¿Sabemos algo ya de Barret? Vino un correo de Argos Extractors Para contarnos que clausuran las actividades en Vectera Pero ya está Nada más Mmm, qué mal Deberíamos ir y ver en persona Cómo está Barret 400 de XP Viaje rápido Vamos a negociar Espérame aquí un momento Habla con Con Sarcódex Hablamos luego Vale Tenemos otro acá para ver Estoy deseando con... Y tú Debes de ser la última presa inocente Que cae en manos de nuestra familia Establece misión activa Bueno, bueno, bueno Conozco alguna cara oculta de las lunas Establece misión activa con él Si pretendes estudiar la historia a fondo Me quedaré dormido yo antes que tú No le descuerda Hazme caso Coraco, por cierto Hola Un placer conocerte, Cora Un placer conocer a alguien Que se atreva a pilotar la frontier Sabes un par de cosas de naves espaciales, ¿eh? Eh, no le metas miedo La frontier es una gran nave De verdad Ahora vamos al lío ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Eso es Allí es a donde vamos Los tres vamos a ir a Kila El primer planeta habitado del colectivo Freestar Donde se encuentra, y no por casualidad, su capital La ciudad de Kila Aterrizaremos en el espacio-puerto de la ciudad Pero nuestro destino es la frontera Es territorio agreste De ahí han salido muchas historias Y tengo una pista sobre una historia Que me hace pensar en algo En un artefacto Estoy a punto Vale Vale Nos vemos a bordo de tu nave Seguiremos hablando cuando lleguemos Cuando aterricemos en Aquila Bajaremos solo tú y yo Si quieres dar alguna vuelta antes Cora y yo iremos de pasajeros Anda O sea que ya tenemos a este Que va a estar ahí en la nave También tenemos a Kora Espero que las dependencias disponibles Sean de su agrado ¿Tú también vas? O tú ya no vas? Vale, pues subimos A ver La habilidad esta Esta me sirve Un punto acá Se gasta menos combustible Al usar mochila propulsora Ah El combustible de la mochila propulsora Se regenera mucho más rápido Con rango 3 Duplica la bonificación anterior Vale ¿Qué más tenemos aquí? Armas Pilotaje Ahora puedes utilizar propulsores de nave Seguridad A ver, a ver, a ver Físicas Sigilo Añade un medidor de sigilo Eres un 25% más difícil detectar Cuando vas A puntadillas Tus armas silenciadas Infrigen un 5 de daño Por ataque a sigilo adicional Hostia loco Esto está bien Esto no Esto lo vamos a utilizar Ah Levantamiento de peso Esto es para llevar más Bienestar Tu salud máxima aumenta un 10% Boxeo Los ataques en armas Infrijan un 25% más de daño El consumo de 25% menos de ejecutar ataques potenciales Vale Y de aquí Social Pues no se tendría que subir Esta de armas Esta sí Esta Escopeta Duelista Dalística Esta Certificación de fusil Los fusil Infrijan un 10% más de daño Eso tenemos que arreglarlo El fusil Esta nos puede servir Pero no tengo más puntos Tengo que seguir subiendo de nivel Loco ¿Cómo vamos con el? Oh Puta Estoy sobrecargado Voy a tener que ir a vender cosas Estos trajes y tal Venderlos O No sé si Acá tenga para Para guardar No lo sé Es que no me pagan lo suficiente Tal vez en la nave lo pueda guardar Loco Sarah Morgan Fauna y Flora Este planeta también hay que sondearlo Apenas un 33% A ver Distrito Tag Y Distrito Residencial Espérate Que ya recién No Pero un poquitico Ahora más propulsiona No mames ¿Qué es eso? Medicina Creo que Ah Coño Para caer Para aterrizar No está nada mal Espérate 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 La frontiera Estas ¿Cómo puedo ver yo? Aceptar Alterar la misión Enseguido De hook Solo se puede seguir las misiones Una vez seleccionada El nombre de la misión Para ampliar la lista De objetivos abiertos Seleccione cualquier objetivo De la misión Para ver el seguimiento De la misión completa Puedes pulsar el botón Establecer rumbo Para pasar el objetivo De la misión Que esté activa Ah Estas son todas las misiones El viejo barrio Estas ya están listas ¿No? Y estas son las misiones Principal Vale Facción Supra Ah Varios La mantis Nah Lee Del puesto secreto Lee la tabula Del puesto secreto Creo que tengo Una tabula Del puesto secreto Espérate 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 Tabula Del puesto Notas Puesto secreto Toma Presente Roba Mata Para llegar A la Venévola Y B1 Lealtase A la tripulación Lo entiendo Pero el Diablo Con eso Suplica Toma Prestado Roba Mata Para llegar A la Venévola Y 1 Intentemos Abrir Un puesto Secreto Una Oportuna Única Si no Vienes Aquí Te arrepentirás Del resto De tu vida Puesto Secreto Y Tengo 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 También Lealtase A la Tripulación Las dos Son la Misma ¿No? Tábula De la Moara De la Vanguardia Pido Pido Perdón Por Hacer Uso De Propiedad De La Seu Pero El Astillero Está Necesitamos Aera De Nebula Y De Vale Ya está Ve al Puesto Secreto De Ya Tenemos La Misión Para Lo De La Mantis Bueno Voy a Dejarlo Hasta Acá Gente Después Voy a Vender Todo Después Nos Iremos Vamos A ver Si Continuamos Con La Visión Principal O Nos Iremos A Las Misiones Secundarias Ahí Lo Vemos En El Próximo Video Voy A Comprar Municiones Para Prepararme Y Nada Nos Vemos En Un Próximo Video Se Cuida Chao Chao